¡Hola Minibipel! ¡Hola! ¿Qué tal? Gracias por invitarnos una vez más a tu canal. ¿Qué tal va todo Minibipel? Pues tengo una novedad, que el canal de Minibipel ya está en Instagram y en Facebook. Nos podéis seguir en las diferentes redes para novedades. Una presencia en redes sociales para estar más cerca de nuestros seguidores y de todos los fans de los juegos de mesa. ¿Y qué contenido tenemos hoy? Pues hoy traemos Cacao, nuestro juego familiar de 2 a 4 jugadores a partir de 8 años y las partidas duran 45 minutos. Pues el objetivo del juego. Cacao transporta a los jugadores al exótico mundo del alimento de los dioses. Cada jugador es el jefe de una tribu que intenta llevar a su pueblo a la fama y colmarlo de riquezas cultivando y vendiendo cacao. Al final de la partida el jugador con más oro es el lavador. Bueno, pues ahora vamos a ver los componentes. En la caja tenemos aquí el reglamento en castellano y en portugués. Muy bien. Después están las losetas de recolectores. Sí. Que hay de 4 colores diferentes. Estas losetas que tienen los poblados y tienen como el dibujo de los meeples en los laterales, de manera que no se colocan meeples en este juego. Sino que la propia loseta incluye las acciones a través de esos meeples dibujados como luego os explicaremos. Losetas ya de bosque. De selva. Sí. De selva. Esas ya son las que utilizan todos los jugadores. Hay diferentes tipos que también veremos. Estos son los tableros de aldea. Aquí está donde colocas tu cacao, fichas de sol y este es el río. Después tenemos los frutos de cacao. Los cacaos que vamos consiguiendo en el tablero los vamos colocando. Podemos tener 5 como máximo. Las fichas de sol. Las fichas de sol. Eso les explicaremos cómo funcionan. Se colocarían también en protea. Podemos enseñarlo. Hay 3 espacios como máximo, por lo tanto podemos tener 3 fichas. Tendrán un valor en oro o nos permitirán realizar una acción especial que también veremos después. Y bueno, después el oro. El oro. De 1, de 5 y de 10. De 1, de 5 y de 10. Pues aquí tenemos los cacaos. Las fichas de sol. Las fichas de sol y los colores. Los solos. En una reserva general. Sí. Vale. Luego cada jugador con su... Agogador, dicho tablero. Su tablero de aldea. Tenemos una partida para 3 jugadores. Sus losetas, ¿no? De cada color. Que hay que adaptar. ¿Cómo sería? Para una partida a 2 jugadores. Se dejarían todas las losetas. Pero para una partida a 3, como es el caso. Se quitaría... Se quitaría una loseta. De estas. Que es la que tiene un mipple en cada lado. Ya nos dice el manual cómo tenemos que adaptar la partida según el número de jugadores. ¿Vale? Eh... Se quitaría una en partida a 3 jugadores. Una década. La retiraríamos del juego. Y en cuanto a las fichas de... Losetas de selva, perdón. Eh... Se jugaría con todas. Ahí solo hay una variación. Si son partidas a... A 2. Adaptación. Y esto es obligatorio. Se sale así, ¿no? Sí. Vale. Bueno, pues vamos ahora al desarrollo de la partida. ¿Cómo sería? Cada jugador coge 3 losetas, que será su mano inicial, que empieza el turno. Y empieza. Pues coloca la loseta donde quiera. No puede estar... Eh... Ayacente. Ortogonalmente, con otra loseta de otro jugador. Entonces. Tengo aquí dos recolectores. Uh-huh. Entonces, eh... Cojo dos de cacao. Vale. O sea, que el número de recolectores que tengas en el lado... Eh... Ayacente a la loseta de selva, es lo que marca la acción y cuántas veces la realizas. Sí. Vale. Entonces, cogería los dos de cacao y los llevo... A tu alde, a tu tamaño personal. Después, aquí hay otro MIP, otro recolector, que dice que por un cacao te dan dos monedas. Vale. Es un mercado de intercambio de un cacao por dos oros. Entonces, cogería un cacao y lo cambiaría por dos oros. No podría, por lo tanto, colocar mi loseta adyacente ortogonalmente a una de otro jugador. Aquí. Vale. Y yo conseguiría dos de cacao. Cogería dos de cacao y los llevaría a mi aldea. Otra de las reglas de colocación que nos dice el juego, ¿cuál es? Sí. Porque hemos dicho que aquí no se podría poner, hay acento ortogonalmente, una loseta de recolección. Entonces, el jugador que ha hecho eso vendría obligado a... Tendría que elegir entre los dos. Y habría siempre dos losetas de selva en la preparación. Es lo que teníamos sin poner en la preparación. Siempre hay dos losetas de selva explorada y las losetas de robo de selva. Siempre. Entonces, ahora el que colocó esta loseta, como aquí no puede haber loseta de recolectores, viene obligado a coger una loseta de la selva explorada, colocarla y automáticamente, si en los lados adyacentes hay recolector de acción, se completaría la acción. En este caso, tanto el jugador blanco como el jugador rojo. Cada uno de ellos obtendría dos cacaos y los pondrían en su tablero. Y automáticamente hay que reponer la loseta de selva explorada. Se colocaría aquí, obtendría dos de cacao, pero vendería uno por dos de oro. Y no tendría que colocar ninguna loseta de selva porque no hay losetas de recolección que estén situadas... O sea, si hubiera una loseta de recolección aquí o aquí, sí tendría que poner de selva. Pero como no se da el caso, como fue la primera, simplemente coge su loseta para completar las tres y le pasaría el turno nuevamente al primer jugador. Pues hasta aquí lo que sería la colocación y las reglas de colocación. Y ahora lo que vamos a hacer es explicaros un poco qué significan o cómo trabajan cada una de las losetas. El mercado por un cacao de dos oros, después de tres, un cacao por tres de oro y un cacao por cuatro de oro. Vale, o sea que de forma que si yo coloco... vamos a ver, voy a buscar aquí diferentes opciones. Aquí ya tengo, vale. Si yo coloco aquí un recolector, puedo vender un cacao por cuatro. Pero si coloco dos recolectores, puedo vender dos cacaos por cuatro. Y si coloco tres recolectores, puedo vender tres cacaos por cuatro, doce oros. Pues las minas. Las minas. De uno o de dos. Vale. ¿Y esto qué nos va a facilitar? Pues al poner un recolector, pues ganas dos de oro. Si pones dos recolectores, cuatro de oro, etc. Aquí uno de oro o dos de oro, y en función del número de recolectores que tengas, puedes multiplicar los efectos. Muy bien. ¿Qué más opciones tenemos de losetas? El cenote. El cenote. Muy bien. Esta es muy importante porque introduce una cuestión para el tablero particular de aldea. Cuéntanos. El cenote, pues si tú pones un recolector... Vamos a suponer que ponemos este así. Vale. Pues en tu tablero, el aguador, subiría cuántos niveles... Según los recolectores. Aquí subiría uno, ¿no? Vale. Pero entonces, si yo colocar aquí esta loseta de recolectores, que tengo tres, ¿qué pasaría con el aguador? Subiría tres. Tres. Vale. Fijaros que al principio, el aguador nos está restando diez oros y según va avanzando por el río, vamos consiguiendo eliminar los puntos negativos y al final, pues podemos conseguir hasta dieciséis oros. Sí. Y esto se hace con los cenotes, que no hay muchos. Solo hay tres. Solo hay tres losetas de cenote. Entonces, pues hay que estar atentos a esa estrategia también del aguador. Los templos. Los templos. Los templos. ¿Cómo funcionan los templos? Pues al poner un templo... Tú pones... Poner los recolectores... Sí. Vamos a suponer... Lo voy a buscar aquí este... Por ejemplo, así. Eso es. Este ejemplo nos viene y nos viene y nos viene. Entonces... Los templos funcionan por... Aquí hay como seis oros y tres oros. Correcto. Esto significa que el que más recolectores tenga en el templo, se lleva el número más alto. Y el segundo se lleva tres. Y el que tenga menos... Pues ya no se lleva nada. Entonces, aquí en nuestro ejemplo, el que tiene más es el morado, que tiene tres recolectores. El rojo aquí no tiene ninguno y aquí tiene dos. Y el blanco aquí tiene uno. Por lo tanto, el morado es el primero, se llevaría seis oros. El rojo es el segundo, se llevaría tres. En caso de empate, tanto en el primer puesto como en el segundo, el manual lo que indica es un reparto de puntos de los correspondientes a esa posición, siempre redondeando hacia abajo. El centro de culto solar. El centro de culto solar. Ponlo por ejemplo aquí. Que habría que colocar una de esas fichas de selva, ¿no? De selva explorada. Recordar que aquí siempre tendríamos dos losetas y una de ellas fuera del templo solar. Y ahora la colocáramos aquí. Aquí habría dos recolectores de colores diferentes. Y entonces, el jugador morado y el jugador rojo, ¿qué recibiría? Se llevaría una ficha de sol. Una ficha de sol. Que colocarían en su aldea. Que máximo se pueden tener tres. Muy bien. Y estas fichas de sol tienen dos posibles usos, ¿no? Sí. Una es que si simplemente las conservas hasta el final de la partida, te dan un oro al final de la partida. Pero al mismo tiempo, cuando las losetas de selva se terminen, no haya más. Que los jugadores todavía tengan losetas de recolección en su mano, ¿qué pueden hacer con esas fichas de sol? Pueden usar una ficha de sol para, por ejemplo, poner una loseta de recolección encima de otra suya. Vale. Entonces así, haciendo la misma acción. Vale. Esto es cuando las losetas de selva se hayan terminado. Podemos colocar una loseta pagando un sol encima de una nuestra. Volveríamos, por ejemplo, aquí. Un cacao, un cacao, un cacao. Pero, fíjate, al tener uno más, aquí igualaría las mayorías y podría obtener puntos. Si lo hubiera colocado, por ejemplo, aquí, pues obtendría dos cacaos, tres cacaos y podría vender uno por dos soles. En fin. Múltiples combinaciones posibles, ¿no? Al final, el tablero de juego se va conformando con las losetas. Las acciones nos las van dando los recolectores que están en los laterales de las losetas nuestras. Vamos a ir consiguiendo soles vendiendo cacao o a través de las minas. Vamos a ir consiguiendo puntos subiendo el río con el aguador a través de los cenotes con nuestros recolectores cerca de estos cenotes. Por ejemplo, aquí tendríamos un avance para el aguador. Bueno, y al final, los propios soles nos pueden dar oros. Bueno, y el que tenga más oros al final de la partida, pues será el ganador. Un juego sencillo, perfectamente compatible en una colección con Tren el Carcassón porque es una mecánica completamente diferente, muy entretenida, partidas rápidas. Y un juego, además, que tiene un par de expansiones que le añaden rejugabilidad y variación al juego por si, bueno, después de jugarlo mucho, pues queréis darle una vuelta. Bueno, y no sé si quieres añadir alguna cosa más, qué te ha parecido el juego, si te gusta o no sé si salga en otro comentario. Bueno, pues este juego lo veo muy chulo porque tienes que ir pensando tu estrategia de las rosetas, de qué te va a dar más oro si poniendo los recolectores aquí o intentando tener más recolectores en los templos. Pero sí, a mí me ha gustado mucho el juego en las partidas y... Y lo podríamos recomendarlo para jugar en familia porque es sencillo, para gente de todas las edades. Bueno, pues nada, pues aquí hemos reseñado este juego gracias a la copia que nos ha facilitado Debir. Si os ha gustado el juego, dejarlo en comentarios, seguirnos, suscribiros al canal, darle a la campanita para los recordatorios. Sabéis que además ahora también estamos en Instagram y en Facebook. Nos vemos en las redes sociales, cualquier comentario nos lo dejáis en los vídeos. Y nada, pues aquí seguiremos haciendo vídeos para todos vosotros, pero también en Instagram. Sí. Muy bien, pues nada. ¡Adiós a todos! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima!